Compra gemas de forma segura desde cualquier parte de Chile o Latinoamérica en Trauco Game Store, enlace en la descripción. ¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Fenrir y bienvenidos una vez más a otro vídeo de Data Mining y el día de hoy les traigo el Data Mining del parche 4.12 en el cual vienen datos sobre los nuevos dioses que estarán dentro del juego, también vienen datos de las nuevas skins que son super asombrosas, ya las verán y otras cosillas que ya veremos, recuerden que toda esta información viene gracias a la página de smithatamining.com les dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción por si quieren ir a ver toda esta información ahí en la página, pero aquí se las mostraremos pero antes me gustaría agradecer a todos por el enorme apoyo que tuvo el vídeo de mitología con Fenrir, le gustó a más gente de lo que yo esperaba así que seguramente haga más vídeos de su estilo y pues ahora que ya estoy de vacaciones pues ya subiré vídeos con más frecuencia y ahora sí, vamos a comenzar con el nuevo dios que vendrá después de Kukulain, que será otro dios celta, ¿de acuerdo? y su nombre es Artyo y es una diosa, no un dios, ¿vale? el nombre puede confundir porque el nombre suena bastante masculino, Artyo, pero en realidad es una diosa, es la diosa de la casa en la mitología celta y usualmente se le representa como un oso, ¿de acuerdo? no hay mucha información de ella, ¿vale? no tiene una leyenda en concreto como la mayoría de los dioses con ella simplemente dice eso, que es la diosa de la cacería y que usualmente se le representa como un oso también dice que es una diosa protectora, hacen mucho hincapié en eso en varias partes que es sumamente protectora, algo así como la madre protectora y pues eso, eso es básicamente todo lo que encontré por ahí relevante a ella pero también nos viene una pequeña descripción de sus habilidades, así que vamos a leerla de entrada nos dice la pasiva que tendrá dos estancias, ¿vale? será un dios de estancias, una diosa y pues dice que una estancia es la estancia de oso, o sea, sé que tendrá la forma de bestia y una segunda estancia que será de druida ¿qué es una druida? pues es una sacerdotisa en la cultura celta un chamán, una bruja, como quieran llamarlo, ¿vale? un mago, yo qué sé pero pues es eso o sea, sé que pues tiene que ver ahí con la magia o una cosa así pero pues de entrada tendrá dos estancias y dice que le dará mitigación de daño y también hará daño y funciona con stacks una cosa así no es muy seguro, ya saben que esta información siempre es un tanto al tanteo puede cambiar, puede quedarse así, ya que es el datamining y después nos dice que la habilidad número uno será una zona de tierra y que tendrá un objeto desplegable yo me imagino que será algo así como terra que lanza a su pilar ese que cura a todo el mundo me imagino que será así una zona de tierra que tendrá algún efecto yo qué sé, hará daño o tal vez de protecciones una cosa así después nos dice que la habilidad número dos es una carga así sin más me imagino que un empuje o algo así o que irá abriendo a los enemigos y después dice que la habilidad número tres es un lifetap que básicamente es un toque de vida así literal se traduce un lifetap me imagino que es una curación o algo así porque si dice vida pues ha de curar o algo así por el estilo y por último la ultimate que dice que es el cambio de estancia de acuerdo se hace que la ultimate será como la de hell o la de uler que sirve para cambiar de estancia de una a otra así que pues básicamente eso es todo lo que dice de la descripción de las habilidades tampoco es una descripción súper grande pero por todo lo que hemos leído hasta ahora me da una idea para pensar que es support que será una support vale ya que pues de entrada como está representado como un oso los osos usualmente son súper grandes súper tochos o sea se que tiene toda la facha de support después dice que es un una druida estas brujas magas o sea se que será mágico podría ser una maga como como morrigan pero high res usualmente no hace eso de sacar dioses que ya hay en el panteón y en el panteón celta hasta ahora nos falta un support y un asesino no creo que sea asesino no tiene la pinta así que lo más seguro es que sea support después dice que tiene en la habilidad número 2 una carga usualmente los los supports algunos tienen una carga para empujar a los enemigos un control de masas me imagino yo que será esto y tiene una especie de cura el toque de vida este que me imagino que pues será para curar a los aliados o una cosa así así que de momento yo apuesto a que será una support no sé ustedes déjenlo aquí abajo en los comentarios que piensan que pueda hacer igual ya Jair se le va a la olla y saca otro mago o cualquier otro cualquier otro rol y esté totalmente equivocado pero de momento un support y después tenemos información sobre otro nuevo dios que será un dios del panteón japonés y su nombre será Hachiman no sé si este dios vaya a salir antes de Artyo o después de Artyo de acuerdo no sé cuál vaya primero cualquier cosa puede suceder pero pues de momento tenemos eso estos dos dioses que pueden salir y pues también hay información de Hachiman creo que hay mucha más que Artyo así que posiblemente salga antes este dios pero no es nada confirmado pero de momento Hachiman dice que pues es el dios de la guerra en el panteón japonés también a veces se le considera como dios de la agricultura pero normalmente como dios de la guerra y este usualmente se le representa como un hombre remontado en un caballo disparando con arco o sea sé que puede ser un ADC va a ser un ADC fijo por lo que ya veremos en la descripción de sus habilidades así que vamos a leerlo de entrada nos dice que su pasiva que Hachiman gana bonus physical power o sea poder físico por cada dios cercano como la pasiva de Thor de acuerdo que también gana poder por cada dios por cada dios que esté cerca de él pero bueno Thor me parece que es únicamente con los dioses enemigos y Hachiman dice que con los dioses con cualquier dios ¿no? de momento o sea sé que con los aliados también funcionaría y si en teoría va a ser un ADC en la duolane pues tienes a tu a tu support siempre al lado o sea sé que de entrada ya te da poder el support y después están los otros dos dioses enfrente que son los enemigos que también te darán poder o sea sé que varía un poco a la pasiva de Thor luego nos dice que la habilidad número uno será una especie de activación que generará un cambio en nuestros ataques básicos algo parecido al uno de rama o de izanami este que te hace disparar más rápido y que consumirá mana cada vez que dispares parecido al uno de rama ¿no? también que cada vez que disparas las flechas estas te quita mana y lo podrás cancelar con el click izquierdo también o sea sé igualito al uno de rama ¿no? no sabemos si vaya a ser lo mismo de atravesar a todos los enemigos pero básicamente es lo mismo ¿no? le da un buffo a los ataques básicos después la habilidad número 2 dice que es una especie de reacción que tendrá un golpe especial y un buffo de daño únicamente dice eso no tengo idea de qué se trate no me da ninguna idea realmente esto tal vez sea la típica habilidad que utilizas para limpiar la línea o algo así pero pues de momento nada más dice eso después la habilidad número 3 dice que será un roll o sea un dash y únicamente eso tendrá un ocap pero pues nada más es la típica habilidad para escapar que tienen la mayoría de los ADCs y por último y por último la ulti que suena bastante interesante dice que será una carga de caballo o sea se montará en su caballo como como Wanyu y que tendrás el doble de velocidad y durante la carga al parecer podrás disparar o sea se que en vez de es un Wanyu pero con arco y al final cuando termine la carga explotará o sea es un Wanyu con arco y a la Huakbar pero de momento eso es todo lo que dice ya saben que toda esta información al final puede que salga o no es el datamining es lo que Heiress deja ahí dentro del juego porque es lo que estaban probando con los dioses para después hacerles modificaciones y sacar la versión final pero de momento eso es todo acerca de los nuevos dioses y ahora vamos a pasar con las nuevas skins que están chulísimas ya quiero que salgan estas skins bueno en parte quiero y en parte no porque sé que me va a doler en la cartera porque las dos están asombrosas y seguramente alguna sea de cofre vale las estarán viendo en este momento primero vamos a ver la skin para Skadi que es una skin de cazadora de dragones que está chulísima Skadi pues lo normal no cambia parece obviamente una cazadora de dragones pero lo que más me encanta es Calder porque ahora es un dragón esta skin mucha gente ya la había pensado por ahí había visto bastantes conceptos de arte y pues al final se nos hizo la verdad es que me gusta el concepto está bastante bien habrá que esperar a ver los efectos me imagino que serán de fuego porque es un dragón pero pues esta skin definitivamente yo la quiero y después viene otra skin también de dragones y esta será para Kukulcán y hay una de dragón para Kukulcán pero pues es un dragón chino y este es un dragón el típico dragón occidental con las con las alas y toda la cosa la verdad es que me gusta bastante le queda muy bien me gusta el diseño estarán viendo la carta y también el modelo 3D que recuerden que si quieren ver el modelo 3D más a fondo pueden ir acá abajo al link en la descripción ahí lo tendrán y la verdad es que están bastante chulísimas estas skins seguramente estén en algún tipo de cofre en plan cofre cazador de dragón ya lo estoy viendo vienen estas dos skins en el cofre junto con la skin de Uler este cazador de dragones y más skins de dragones va a ser un un cofre de este estilo ya saben cómo es Jair para sacarnos las putas gemas pero pues eso y ya para finalizar la información de los nuevos eventos que vendrán de entrada viene una nueva aventura según esto o sea sé que non-stop con las aventuras dice que será algo una especie de arena o una cosa así me imagino que serán oleadas yo que sé a Jair siempre se le ocurren cosas súper locas ya con esto de las aventuras igual nos ponen yo que sé un puto Minecraft aquí dentro del juego como el Mario Kart y por último vendrá otro evento de verano el típico evento de verano que sacan todos los veranos así que pues ya saben si quieren tener todas las skins de este evento de verano pues vayan ahorrando gemas porque la verdad es que la situación está bastante jodida hay muchas skins y seguramente vendrán más y pues eso es toda la información del datamining chicos espero que les haya servido de algo si fue así pueden dejar un like suscríbanse si es que aún no lo estás para no perderte otros videos como este ya estoy de vacaciones ya voy a seguir subiendo videos de humor voy a subir nuevas series quiero subir bastantes juegos con esto de las ofertas de Steam pues la cartera la cartera se quedó bastante vacía así que vamos a subir nuevas series espero que les guste y pues eso chicos nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!